¿Y qué pasó en el concierto del Tiger? Chicos, esa fue la segunda protesta. Al otro día, al otro día. Al otro día fue la protesta del Flamingo. Otis protestor. La protesta del Flamingo. El comandante protesta. Una pregunta, Serrano. ¿Qué tiene ahora Otaola en contra de los Flamingos? Ok. Esa es una pregunta que puedo lanzarle al aire. Porque yo me recuerdo que cuando él trabajaba ahí en Flamingo, él no protestaba porque... Yo te pregunto los animales Flamingo, ¿no? No, chicos, ¿qué es Flamingo de qué? ¿Tú estás diciendo que el protestor está... ¡Flamingo se llama el lugar, Gustavo, por favor! ¡Ah, que me tienes loco, viejo! Flamingo Theater Bar. ¡Ah, Flamingo Theater Bar! No, Theater no, Theater. 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 Ese mismo, Gustavo. Ok, ok. Flamingo Theater Bar. Así se llama el lugar. ¿Y qué pasó? Que ahí se presentó el Tiger. Al otro día. ¿Y en el Flamingo Theater Bar? Ese mismo. Y para allá fue Otaola con el mismo combo. Pero pausa, pausa, pausa. El Tiger no dijo... Patri, vía, Díaz Cané, Zingao, abajo de la dictadura. El Tiger dejó de ser de los nuestros. Y, pero, pero, entonces, ¿por qué se le está protestando al Tiger? Sencillamente porque el Tiger viajó a Cuba. ¿Y para qué el Tiger vino a Cuba? Bueno, eso es una pregunta que te vas a contestar después con el invitado que tengo. ¿Qué invitado, Serrano? Jorge Yurio. Jorge Yurio. Jorge Yurio. ¿Qué es el que? La familia del Tiger. Adelante, Jorge. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Comiendo maní? ¿Te gusta? No, no. Ustedes de allá, de Chuma. Estamos patrocinados. Bueno, venimos en el Tiger. Nosotros tuvimos una discrepancia. Nos pagábamos, pagábamos, unos trompones, y nada. Pero no impuesta. El concierto, el concierto de Stanley, el concierto de Stanley vino aquí. Y ese concierto, él nunca se subió al escenario. No se puede estar hablando de que se subió al escenario. Nunca. Él nunca se subió al concierto de los cuatro. Entonces, nos sentábamos y nos subamos. Nosotros somos primos. Y yo fuera, y yo tomado, tomado con los cuatro. Y entonces, yo fui. ¡No hay alguien! Bueno, yo me entusco. Entonces, ¿sabas? Y él, él nunca se subió al concierto de los cuatro. Nunca. Nunca. ¿Se puede decir un trato? O sea, no. Más claro, ni el agua. Así hablan los hombres. Alto, fuerte y claro. Gracias, Jorge Junior. Gracias por tu información. Vaya, callale la boca a toda esta gente. Claro, sí. Sí, pero ¿me puedes dar el maní? Sí, sí, llévatelo. Llévatelo. Maní con proteína. Ya. Abollas. Pinocchio, hermano. Gracias, Motomoto. ¿Cuántos maní se llevó esto, muchacho? Bueno, ¿cuántos? ¿Cuántos? Se comió media caja esperando. Me voy a caer el codío en la caja de maní.